Como bien sabéis, la alimentación es clave para controlar el vitíligo y en este vídeo vamos a hablar de qué alimentos nos ayudan a pigmentar las manchas, qué alimentos tenemos que evitar a cualquier costa porque destruyen o ayudan a destruir nuestro pigmento y vamos a ver si la lactosa y el gluten, que es una pregunta que me hacéis mucho, afectan realmente al vitíligo. En la última parte del vídeo os voy a decir qué alimentos tenemos que incluir en nuestra dieta si queremos conseguir la pigmentación y queremos aumentar un poquito la pigmentación de nuestra piel. Quedaros hasta el final del vídeo porque esa parte es la más importante de todas. Vamos a ir viendo, estamos en mi cocina y vamos a ir viendo qué alimentos tenemos que comer y cuáles no. Acompañadme durante todo el vídeo porque os va a ayudar un montón. Una pregunta que me hacéis mucho es si tengo que evitar la lactosa o tengo que evitar el gluten porque me han recomendado o me han dicho que tengo que evitar las harinas, tengo que evitar la lactosa y esto afecta o hace que empeore mi vitíligo. Muchos me decís, ¿es esto cierto? ¿Realmente tengo o puedo comer harinas? ¿Tengo que evitar la leche? ¿Tengo que evitar los yogures? ¿Tengo que evitar los lácteos? ¿El queso? Lo primero de todo, sí que es verdad que hay una relación porque hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa y además tienen vitíligo. Y esto es que hay muchos casos en los que el vitíligo tiene el origen en un pequeño trastorno o una confusión de nuestro sistema inmunológico y esto hace que esté relacionado con otras enfermedades autoinmunes como puede ser el tema de la intolerancia al gluten o la intolerancia a la lactosa. Pero esto no quiere decir que hacer una dieta que sea restrictiva en lactosa o gluten nos beneficie a pigmentar nuestras manchas. ¿Por qué? Porque aquí tengo por ejemplo harina, que además es harina de maíz porque no tenía harina de trigo. La harina de maíz, ya os adelanto que no tiene gluten, sí que podría ser consumida incluso por los intolerantes. Y aquí tengo un tetravíc de leche que tiene lactosa. Os adelanto que no tienen nada que ver. No por restringir el consumo de lactosa o de gluten vamos a tener una mejor evolución en nuestro vitíligo. Y os voy a decir por qué. Nosotros llevamos miles de años adaptados a consumir lácteos y a consumir gluten. Nuestro cuerpo lleva digiriendo los cereales como el trigo, como la cebada, desde hace muchísimos, muchísimos años. Y estamos perfectamente adaptados para que nuestro sistema digestivo... Por cierto, paro un momento el vídeo para deciros que si os interesa el tema de la alimentación, dentro de la comunidad de WhatsApp que tenemos, que os voy a dejar el link en la descripción, tenemos un grupo en el que solo damos consejos de alimentación. Os recomiendo que os metáis en el grupo porque damos un montón de información de muchísimo valor y no os lo podéis perder. Tenéis el enlace en la descripción, darle clic y os veo dentro. Primero, asimile las harinas, los cereales y también llevamos muchísimos miles de años tomando lactosa. Así que es verdad que hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa, pero solo tenemos que evitar el consumo de gluten o el consumo de lácteos si nos hemos hecho unas pruebas y han demostrado que somos intolerantes a la lactosa o somos intolerantes al gluten. Si no, no lo tendríamos por qué evitar, ni nos hará ningún daño ni nos beneficiará. Al revés, nos puede generar un déficit nutricional y nos puede generar un estrés hacer una dieta que no nos va a llevar a ningún lado. Así que mi consejo es que si no tienes una evidencia con una prueba médica que certifique o tengas la sospecha de que la lactosa y el gluten te sientan mal, puedes comer y puedes beber leche o tomar lácteos con total tranquilidad. Y esto no afectan para nada a tu vitíligo. Una pregunta muy común es... ¿Qué alimentos tengo que comer? Pero a mí me gusta hacer la pregunta al contrario. ¿Qué alimentos tengo que evitar? ¿Por qué? Porque ser conscientes de qué alimentos tenemos que evitar muchas veces es muchísimo más importante que saber qué alimentos tenemos que comer. Porque hay muchos alimentos que dañan nuestra salud y eso nos perjudica más que tomar algo que nos beneficia. No sé si se entiende esto, pero es súper importante. Saber qué alimentos tenemos que evitar para dañar nuestra salud o que dañan nuestra salud. La industria alimentaria cada vez nos lo pone más complicado porque es verdad que muchas veces visten de alimentos sanos o de apariencia de alimentos sanos alimentos que realmente son una porquería y que son ultraprocesados. Entonces muchas veces nuestro trabajo tiene que ser saber qué alimentos tenemos que evitar comer. Y aquí os voy a decir una regla que es muy fácil. Es decir, hacer un consumo de alimentos de toda la vida, de esa alimentación que nos daban nuestras abuelas, nuestras madres en nuestra casa, que son alimentos que sabemos que, de cuál es el origen, que son platos que se han elaborado en nuestra cocina con total tranquilidad. Van a ser muchísimo más interesantes que comer que toda la comida que hay ahora rápida. cosas como pizza, pasta, hamburguesas o todo el tipo de comida, tipo bollería, bebidas de altas calorías o bebidas azucaradas, zumos... Todo eso lo tenemos que evitar o moderar muchísimo su consumo. Aquí podéis ver que tengo algunos ejemplos de ultraprocesados que deberíamos moderar mucho con su consumo. Con esto no quiero decir que no los podamos comer nunca. Aquí, ahora mismo, estáis en mi cocina y veis que yo mismo alguna vez lo consumo, pero con moderación. Hay una regla que los expertos dicen que no debemos superar, que más del 10% no debe ser un consumo de ultraprocesados. Esto nos permite balancear un poquito y de vez en cuando darnos la oportunidad de comer determinados alimentos que nos gustan, que los disfrutamos, estamos con familiares, con amigos, pues nos podemos tomar un refresco de cola o beber una cerveza con unas patatas y no pasa nada. Pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes que evitar los ultraprocesados es clave. ¿Por qué? Porque hacen que nuestro organismo esté más inflamado. Hace que nuestro consumo de azúcares nos pida más azúcar. Es decir, consumo más azúcar y mi cuerpo me pide más azúcar. Hace que aumente nuestros niveles de triglicéridos, nuestros niveles de azúcar en sangre, más propensión a la diabetes, que estemos más cansados, incluso inducen a la depresión. Son tantas cosas las que afectan a nuestro organismo que muchas veces es muchísimo más interesante evitar este tipo de alimentos que pensar que tengo que comer. Así que os invito a que hagáis una reflexión, que es la siguiente. Os invito a que penséis, de mi dieta diaria, ¿qué alimentos creo que tendría que limitar y tendría que posponer a consumir solo cuando haya una ocasión especial o un día a la semana? Acordaros de la regla del 10%. Y esta es una recomendación que si la aplicáis, si la lleváis a cabo, va a mejorar muchísimo a vuestra salud y va a afectar muy beneficiosamente a vuestro vitíligo. Así que, quedaros con este consejo. Por fin llegamos a la parte más interesante del vídeo, que es ¿qué alimentos tenemos que incluir en nuestra dieta para que nos ayude a favorecer un poquito nuestra pigmentación? Entonces, os tengo que contar que son todos esos alimentos que tengan pigmentación roja, como puede ser este tomate, o pigmentación anaranjada, como puede ser este melocotón, van a ser alimentos súper interesantes, la zanahoria también, que nos van a ayudar un poquito a favorecer la pigmentación. Digo un poco porque no podemos esperar milagros. Tenemos que, ya sabéis que para mejorar el vitíligo son un conjunto de cosas las que tenemos que hacer, como el uso de la fototerapia, como intentar estar menos estresado, dormir 8 horas, pero lo más importante siempre es la fototerapia, no lo olvidéis. Pero sí que es verdad que la alimentación nos puede ayudar, nos puede dar ese plus que estamos buscando. Entonces, os recomiendo que siempre toméis frutas y verduras que tengan color naranja. Sabéis que tengo un vídeo en el canal sobre, por ejemplo, el jugo de zanahoria, que es un producto súper interesante por su alto contenido en betacarotenos, licopenos, que nos ayudan un poquito a potenciar la pigmentación, además tiene un alto contenido de antioxidantes. En verdad, todas las frutas y verduras son una fuente antioxidante, que eso nos ayuda muchísimo a regular nuestro estrés oxidativo, porque cuando tenemos vitíligo, tenemos estrés oxidativo en nuestro cuerpo y todo el consumo de frutas y verduras nos va a hacer mitigarlo. Entonces, yo os recomiendo que un 30, incluso un 40% de vuestra dieta, si podéis, tiene que ser de frutas y verduras. Si tenéis hambre, comer fruta, comer verdura, no tengáis ningún miedo en incluir o en pensar que la fruta engorda. Todo esto son falsos mitos. De verdad, llevamos pensar que son alimentos naturales que nos los da la madre naturaleza, nos los provee, vienen de un árbol, vienen de la tierra. Ahora, cuando nosotros somos capaces de identificar el origen de un alimento, es que vamos por el buen camino. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los huevos o pasa con un filete de carne. ¿Somos capaces de identificar el origen? Perfecto. ¿Qué pasa con alimentos que no somos capaces de identificar el origen? Como, por ejemplo, puede ser esta nutella que tengo en la mano. ¿Con qué está hecha? No lo sabemos. ¿Somos capaces de identificar el origen de todos los componentes de este producto? No. Eso nos da una pista de qué alimentos tenemos que incluir y qué alimentos no tenemos que incluir en nuestra dieta. Y es súper interesante pensar que todos los alimentos que tienen color naranja, por ejemplo, también tengo aquí un paquete de calabaza, que en mi casa lo comemos muchísimo, va a ser una ayuda a potenciar la pigmentación y más si lo combinamos con fototerapia. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que incluyáis frutas y verduras en vuestra dieta y os leo en comentarios.